Cada mañana ACRECE EN CAMERA DIAL Ya, es que me llamo de la empresa Pero una cosa que le quiero comentar ¿Ve aquí ya usted o no? ¿El qué? Que se ve aquí ya usted con el piso No, no lo entiendo No, me refiero que dentro de lo que es la venta esta del piso que tiene usted Que se ve aquí ya usted con el piso, normalmente ustedes ya estaban en sí Es que no lo entiendo ¿Qué me quiere decir? Me refiero que la venta del piso Que por las condiciones que estoy viendo el anuncio me parece bastante interesante Incluso de precios Venga, ya si es muy caro ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? No, digo que se ve aquí ya usted con el piso No, el precio está bien Claro, por eso le estaba No, si se estaba comentando a mi señora Digo que el precio La verdad es que conocemos un poquito la zona Porque yo soy militar y he estado trasladado allí en Sevilla muchos años Y por eso le estaba comentando que se ve aquí ya usted ya con el precio en sí No, sí, sí, ese es el precio ¿En qué sentido? ¿En qué sentido o qué? No, es que me refiero que dentro de lo que es la venta del piso este que tiene usted Que se ve aquí ya cuando usted ya lo nota Normalmente usted ya nota que está con una creación dependiente justificada al mismo tiempo Me refiero sobre lo que es el plano No, no, no entiendo lo que me quiere usted transmitir No, digo que se ve aquí ya usted con el piso Porque está tieso, me refiero No soy capaces de entender lo que me pretende ser transmitida Sí, mira, me refiero que dentro de lo que es la venta de este piso Que sí, digamos que yo dinero tengo Es decir, que no habría que pedir ni préstamo ni nada ¿Me explico? Sí Por eso le estaba comentando que se ve aquí ya usted con el precio total Sí, ese es el precio total de la vivienda Ese es el precio total Me refiero que aquí por supuesto usted antes, ¿no? ¿El qué? Joder, como... Digo que se ve aquí ya usted ¿Y si vivo? No, vamos a ver una cosa Que se ve aquí ya usted Dentro de lo que es la ciudad ¿Que se le he quitado dentro que está la ciudad? Sí No, no, el piso está en el porvenir No existe con la zona Ah, que está al lado, ¿eh? Entonces me estaba equivocando Ah, pues perfecto, mucho mejor todavía Pero aquí por supuesto No, no ¿Te hay que... ¿Te hay que... ¿Usted con la zona en el porvenir? Sí, sí, correcto Pues está ahí en el porvenir Entrando a la izquierda eso Es la estrella, la estrella Claro, sí, hombre, sí, sí, sí ¿Y usted se metió? ¡Ya! ¿Cómo? No, digo que se ve aquí ya cuando ese entra a la izquierda Sí, sí, nada más entre la izquierda Ah, ya sé, ya sé Ya sé por dónde es Entonces, si es que se me estaba yo confundiendo Se tiene 20 años El piso está prácticamente, ¿no? Pero tiene 20 años Ya, ya, ya Pero de aquí por supuesto usted, ¿no? Dentro de lo que es... Yo es que ya le digo que yo estoy jubilado ya ¡FIRMAS! No, que estoy jubilado ya estoy Que hay veces que... Sí Que pierdo un poco la orientación Y una cosa que le voy a comentar Para verlo tal Porque mi señor y yo cogemos el A de hoy Nos tendríamos que poner de acuerdo, claro De acuerdo, claro Es una cuestión de... Nos llama usted Nos dice cuándo tiene intención de verlo Y hablamos Sí Una cosa que le quiero comentar ¿Ve de aquí ya en Sevilla usted o no? ¿El qué? Que le de aquí ya usted en Sevilla Sí, sí ¿En qué sentido? ¿En qué sentido el qué? Que le de aquí ya con Sevilla usted Mire, es que yo era matiado en un momento Si usted es amable Me llamo en un ratito Yo le tomo el teléfono Y ya charlamos de nuevo ¿Te parece? Dígame mi capitán Dígame el qué Ni capitán Bueno, ya hablamos en otro momento Venga, yo le llamo luego después de la instrucción Una cosa, una cosa por último Dinero Vamos, me refiero que de ahí no bajan O a lo mejor se puede negociar algo ahí Ese es el precio que hay de salir Para empezar a hablar ¿Ve de aquí por supuesto usted, no? ¿El qué? Que se ve de aquí ya usted con el dinero En sí Mire, me llamo usted en otro momento Y ya le tomo yo un teléfono Sí, porque es que no Sí, no estamos llegando a nada Venga, muchas gracias ¡Firmes! Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Buenos días Jonathan Sí, soy yo Hola, buenos días Mira, soy el hermano de Manolo Del propietario del piso que has dejado Sí Te cuento, es que mi hermano está de viaje Y bueno, yo me encargo un poquito de las cosas suyas Vamos a ver Me ha estado contando mi hermano Que el otro día fue al piso Que habéis dejado Vosotros tenéis un gato, ¿no? Sí Es que el gatito Parece ser que me ha contado mi hermano Que está todo arañado Todos los muebles arañados El sofá está lleno de pelos y todo Y así no son manera de tener un animal en un piso alquilado Tú ahora te has ido Y nos has dejado ahí Esto que Mira, empezando Escúchame Empezando Cuando yo llegué al piso Me encontré el piso peor de lo que lo hemos dejado Empezando por ahí Porque he estado yo arreglando cosas ahí en el piso Entonces, si nos vamos a poner así Cojo todo lo que he puesto Y todo lo que he arreglado Me lo llevo Y se va a quedar el piso como estaba Que estaba peor Segundo Tu hermano estuvo viendo el piso con nosotros Y nos dijo delante mía Que el piso estaba bien Y ahora me saltas con eso Claro, es que te voy a contar lo que ha pasado Y cuando te lo expliques Cuando vas a entender el por qué te estoy llamando Vamos a ver El otro día estuvo una parejita Que ha venido a verlo Y la muchacha empezó a estornudar Y dijo Que si había habido animales Y le dijimos Bueno, sí, mira, cómo está esto Hay pelos y tal Dijo, es que Tenemos alergia Y es que, claro Estábamos hablando de que hay pelos por todos los sitios Entonces, no me vengas contando tú a mí Tonterías Porque los pisos Si se tienen animales Se dejan limpios Y otra cosa Lo que tú hayas hecho en el piso de mejora Es para una mejora para ti Pero es un piso de alquiler Y mi hermano lo tiene Que se van unos Y entran otros Se van unos Y entran otros Sí, pues entonces no me estés diciendo ¿Qué te vas a llevar? ¿Las cañerías del piso? No, me puedo llevar el espejo Y los focos que he puesto Pues te llevas los focos y el espejo Pero no me vengas contando tonterías Cuando estamos hablando No, las tonterías de las estás contando tú De que si los pelos Porque aspiren los pelos No, aspiras tú los pelos del gato Que a mí me has dejado Los pelos de mi c*** voy a aspirar Te voy a decir una cosa Sí Vamos a quedar tú y yo Sí Y pelo y arañazo que vea del gato Te voy a dar collejas por cada uno que cuente A ver si espadilas Porque te voy a decir una cosa Vas muy de chulo ¿Por qué voy de chulo? Porque te lo noto Y cuando me veas la cara Y me veas en persona Se te va a quitar la tontería Pero vamos a ver Yo lo que le estoy diciendo Es que Hombre, nosotros hemos dejado el piso Lo más limpio posible Y lo más recogido posible, ¿no? Entonces, ¿por qué me estás contando De que el gato no ha arañado? Porque eres un justito Y un limitado Es lo que eres Ajá, porque soy un justito Y un limitado Y te voy a decir otra cosa Dime cuándo nos podemos ver Que te quiero ver Pues no lo sé Pues ya te lo diré Ya llamaré yo a tu hermano O a ti Sí, este es tu número Este es mi número Sí O es que quieres que suba esta noche a tu casa Yo no quiero que subas a mi casa No, es que te quiero llevar yo Quiero llevarte yo la visita en mano Sí Te voy a bajar hoy Desde el octavo hasta abajo De la oreja Acuerda ¿Por qué? Porque quiero Vamos a ver Pero ¿y por qué quieres? No, es que has empezado muy chulo Y ahora no te veo tan chulo Bueno, pues lo siento Lo siento, vale Lo siento Pero es que Lo que me joda a mí Es que tenga que pagar Yo de esos fallos Es que yo no he arañado Los muebles para nada Y otra cosa que te voy a decir Yo no soy de los que llama a la puerta Yo hago de aquí Paz Meto en la puerta Como los geo Y entro para adentro Y a partir de ahí hablamos Es que has puesto Te has puesto muy chulo al principio Y a mí eso me mosquea mucho Bueno, pues ya te he dicho Bueno, pues pídeme disculpas Y di que me vas a limpiar Los pelitos del gatito Bueno, pues yo te estoy diciendo Que lo siento Y lo de los pelitos Pues habrá que ir a verlo A ver qué es lo que ha arañado O ha dejado arañar Chitón Ya está Chitón Ya está, se acabó Te paso de todas maneras Un momentito Con una persona Que te quiere saludar Vale, vale Yoli Yoli, que es una broma Soy yo Hermano Yo te hermano Si Te la has sacado Venga, vamos Jonathan Eh, dime, dime Soy Isidro Montalvo Del programa 3B3 de Cadena Día Que te está gastando tu hermano Una bromita Que parece Dile a mi hermano Que me cago en su padre Como otra madre mía Oye, un abrazo muy grande a los dos Venga, otro de nuevo a ti Isidro Venga, un abrazo Hasta luego Adiós, adiós En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Sí, buenos días El señor Manuel Sí, señor Muy buenos días Vamos a ver Le llamo de la compañía De seguros Soy perito ¿Usted tuvo un siniestro Con un vehículo Sí, exactamente Bien ¿Usted era la persona Que conducía en esos momentos? Sí, sí, sí Bien Bueno, me voy a presentar Mi nombre es don Miguel Sánchez Pérez Del departamento de peritajes e investigación Sí, sí, sí ¿Esto cómo ocurrió, señor don Manuel? Pues mira, el día tan famoso que ha habido la nevada 6 de diciembre Fue el día de la nevada Que cayó tanta nevada Pues yo iba por mi carril izquierdo ¿Vale? Y bueno, pues al circular yo vi que otro coche pues Se invadió al carril mío Que iba por el carril izquierdo Y me embustió En la letra derecha Que es cuando ya me debió al quitamiedos Y es cuando yo ya me quedé allí clavado Vale, perfecto Entonces yo le voy a hacer una pregunta Nosotros tenemos un departamento de investigación Llamémosle detectives de casos De siniestros Donde yo tengo aquí Algo que le quiero comunicar Y que yo quiero que usted por favor me pueda contestar ¿Qué hacía usted en el circuito del Jarama El día 6 de diciembre? ¿El 6 de diciembre? Este vehículo estaba en el circuito del Jarama Corriendo en entrenamientos privados y particulares Entonces, a ver si usted me podría aclarar esto Pues caballero Ahí sí que te voy a no lo sé Porque yo es el coche para lo que lo uso eso Para trabajar O sea, no para otra cosa ¿Usted sabe que existe en el circuito del Jarama Un registro oficial De matrículas y de vehículos Cuando se va a hacer esto? Muy malo Sí, entonces Este vehículo suyo Tuvo un incidente en el circuito del Jarama Que quedó completamente siniestro Este es el parte que tengo yo Del circuito del Jarama de Madrid Le pediría por favor Que fuese sincero conmigo Y que me contara ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, bueno, pues Le estoy diciendo la verdad Usted se está dando cuenta De que sabe perfectamente De lo que estoy hablando Sabe usted que está hablando Con una persona que ha investigado Su siniestro Y sabe usted perfectamente Que me está usted mintiendo No me obligue a que me enfade Si hay algo en mi profesión Y después de los años Que llevo investigando Accidentes y siniestros Que me engañen Y que me tomen por tontos Lo peor que llevo dentro de mi trabajo Entonces, dentro de lo que es El mayor respeto Que le estoy utilizando a usted En esta llamada Le vuelvo a insistir Que si por favor Me puede contar la verdad Sí, bueno, pues Lo que usted me ha dicho Es verdad entonces, ¿no? Sí, me siento mucho ¿Por qué me intentaba engañar? Pues sí Es verdad que tú Usted un siniestro en la jarama, ¿verdad? Sí Pídame disculpas Le pido muchísimas disculpas Que no lo va a volver a hacer Que no lo va a volver a hacer Lo siento muchísimo Que nunca más voy a engañar A un inspector De investigación Que nunca más Que nunca más voy a engañar A un inspector de investigación Porque es un delito Porque es un delito ¿Qué hago yo con usted ahora, señor? ¿Usted se piensa Que se puede engañar a los seguros? Pues no, ahora mismo no Se siente usted mal, ¿verdad? Sí ¿Cómo se siente? Pues mal ¿Se siente mal? Sí Vale No hace falta tampoco Que se me ponga usted ahora a bufar Que se me ponga usted ahora melancólico Y que se me ponga usted ahora Un poquito triste Porque lo mismo que ha tenido usted El valor de hacer lo que ha hecho Que le ha venido como un escarmiento Porque le está veniendo como un escarmiento Le pediría, por favor Que nunca más vuelva a hacer lo que ha hecho ¿De acuerdo? De acuerdo Quiero que se disculpe ante Dios Porque soy una persona Que creo muchísimo en Dios Rece un padre nuestro, por favor Para limpiar este pecado Que ha hecho usted a la compañía Me cago en la leche Me estoy vacilando Esto es la broma de... Pues claro que es una broma Pues claro que es una broma Espera que te paso con la culpable Espera Me cago en la leche Manuel, que no es tu vecina Soy Vanessa Manuel ¿Cómo estás, tío? Muy jodido, macho Muy jodido Me has hundido Me deja la mora en el suelo Me cago en la leche Isidro, mira que te escucho todos los días Manuel Muchas gracias Isidro Que es una bromita telefónica simplemente ¿De acuerdo, Manuel? Muchas gracias Isidro Manesa Un besote muy grande a los dos Chao 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 Venga que te he colocado Cada mañana En Cadena Dial